Los tatuajes son cada vez más comunes. Desde hace años se han convertido en una tendencia más no sólo entre los jóvenes para recordar fechas, medallas, alguien, sino que cada vez más jóvenes se realizan un tatuaje. Los llamados «millennials» son ahora mismo la generación que más variado y diferente se tatúa en lugares cada vez más variopintos. La Academia Estadounidense de Pediatría, AP, publicó un informe clínico titulado «Tatuajes, piercings y escarificaciones para adolescentes y adultos jóvenes», y la guía nos permite elaborar un listado de lo que deberías saber y conocer, sobre todo si tienes hijos en edad de tatuarse. ¿Sabías que en Estados Unidos debes ser mayor de 18 años para tener uno? En una encuesta de 2014, el 76% de las 2.700 personas entrevistadas dijeron que creían que un tatuaje o un piercing les había perjudicado para conseguir un trabajo. Y muchos adolescentes no saben siquiera qué estudiar por lo que no saben cómo les puede afectar. En Estados Unidos donde la tendencia es lo políticamente correcto en casi todos los sectores, al menos de cara a la galería, intentar hacer ver a los adolescentes que un tatuaje no debe ofender a na' ni alarmar a na' es casi obligatorio. Muchos optan por hacerse un tatuaje en lugares donde se puedan esconder fácil. Hacerse un tatuaje es muy sencillo, pero hay que saber que las infecciones están a la orden del día. Y cuando entran a la sangre puede ser muy peligroso. A la hora de buscar un lugar para hacerse un tatuaje deberías vigilar si cumple con la legislación, utiliza agujas esterilizadas y sepan darte información de cómo cuidar el tatuaje los días posteriores. Si dudas, pregunta a tu médico, porque en muchos lugares es necesario tener todas las vacunas obligatorias realizadas. Además de los tatuajes, cortarse la piel, los piercings, las escarificaciones están a la orden del día. En algunos lugares incluso están prohibidos, no solo porque es arriesgado sino porque recuerda a las mutilaciones y es peligroso. Puede incluso llevar a ser un síntoma de problema de salud mental. En la encuesta menciona antes, uno de cuatro personas se lamentó años después del mismo, y entre las causas que los nombres ya no eran relevantes para ellos, que su estilo de vida había cambiado, incluso que eran muy jóvenes cuando se hicieron el tatuaje y ahora era casi una tontería.